Me vas a odiar Quieres irte, está bien, no te detengo No sé mentir, he sido infiel y no mereces que lo haga Aunque yo sé que no me has dado ni motivos, ni una causa Te he sido infiel Te engañé, no es la primera ni segunda vez Que lo hago y no es la última, lo sé Pa' que me engaño, soy mujeriego, ya lo sabes Tú muy bien Te engañé No solo una, sino más de treinta veces Te lo confieso porque no te lo mereces Más que yo cambie, eso sí, nunca podré Perdóname No me vas a odiar Lo sé muy bien, pero callar yo ya no puedo Entenderé Si quieres irte, está bien, no te detengo No sé mentir, he sido infiel y no mereces que lo haga Aunque yo sé que no me has dado ni motivos, ni una causa Te he sido infiel Te engañé, no es la primera ni segunda vez que lo hago Y no es la última, lo sé, pa' que me engañó Soy mujeriego, ya lo sabes Tú muy bien Te engañé No solo una, sino más de treinta veces Te lo confieso porque no te lo mereces Más que yo cambie, eso sí, nunca podré Perdóname No solo una, sino más de tu No solo una, sino más de tu La terRA No solo una, sino más de tu Entonces me queda